El diablo la obligó a matar y a comerse a su bebé, luego tomó unas espadas y se hizo daño a sí misma. Si quieres conocer la terrible historia de Otis Sánchez, no te vayas, yo soy Sol Rivas. Otis Sánchez nació en el año de 1976 en Denver, en Estados Unidos. Desafortunadamente no conocía a su papá y pues ella vivía con la familia de su mamá, pues eran primos, tíos y demás. En total eran como siete personas siempre en su casa. No se sabe mucho desde su infancia, pero desde que tenía cinco años escuchaba voces. Estas voces normalmente eran buenas y le decían las cosas que iban a pasar. O sea, como voy a ir a la escuela y todo va a estar bien, pero también escuchaba voces malas. Por ejemplo, una de estas voces se llamaba Lucy y esta voz le decía que se tenía que comer la mano y hacer cosas peores. Fue así que en la adolescencia le detectaron esquizofrenia paranoide. Y pues cuando terminó la secundaria con todos sus problemas, estudió para convertirse en técnica en farmacéutica. Y justamente en el año 2003 comenzó con estas clases y ahí conoce a un joven llamado Scott Buckles. Y pues este güey también tenía esquizofrenia. Entonces empiezan a tener ahí una relación como súper tóxica porque pues ambos tenían esquizofrenia, no eran como súper sólidos y pues no eran unas personas estables. Entonces andaban, regresaban, cortaban, viceversa y lo dije todo al revés, pero así. En el año 2006 Oti comenzó a drogarse y obviamente pues las voces se empeoraron. Oti comenzó a trabajar en restaurantes o como mesera o en restaurantes estos de fast food, comida rápida, McDonald's y estos. Y también empieza a trabajar como cuidadora de salud en casa. O sea, iba a cuidar a personas enfermas. Pero pues por el estado de su salud, o sea que no era como muy estable, también le costaba muchísimo trabajo encontrar un trabajo estable. Y pues los ataques y las voces comienzan a empeorar. Y pues a finales del año 2008 viaja con un amigo a Austin, Texas para ir a ver a otra amiga. Y pues cuando se quedan de ver, su amiga tenía como un tratamiento de acupuntura. Ellos deciden acompañarla. Y en cierto momento Oti se sale del saloncito donde estaban realizándole este tratamiento a su amiga. Y comienza a caminar por las calles sin sentido hasta que llegó a una farmacia. Se quedó en la farmacia durante más de 7 horas. Según ella preparando un viaje que tenía para China, pero pues este viaje solamente estaba en su cabeza. La policía obviamente empezó a buscarla, sus amigos y todo el mundo. Y cuando la encontraron estaba superida y en un muy mal estado. Entonces la llevaron de urgencia al hospital. Ahí se quedó internada 16 días y su familia se enteró en ese momento que pues Oti tenía problemas de salud mental. Toda su familia los tenía, pero no querían como hacerle frente y así. La dieron de alta y regresó a San Antonio, Texas, que es donde vivía. Y comenzó a recibir un tratamiento ambulatorio gratuito. Y pues le recitaron antipsicóticos. Pero en septiembre de 2008 le quitaron toda la ayuda. Le dijeron que tenía que ser candidata para recibir la ayuda o que tenía que hacer un chingo de trámites. Y pues ella ya no pudo costearse su tratamiento. Y pues Oti al regresar de su viaje sigue saliendo con Scott. Y justamente cuando Oti tenía 33 años quedó embarazada de Scott. Todo iba bien, de hecho Oti y Scott se fueron a vivir juntos con la mamá de Scott. Y el 30 de junio de 2009 nace su bebé, super sano y todo bien. Pero los médicos le recetaron a Oti un antipsicótico y también un antidepresivo. Aunque estas pastillas pues la hacían sentir muy, muy cansada. Y más aparte el parto y todo esto. Entonces Oti las deja de tomar justamente el 17 de julio. Y el 20 de julio, o sea tres días después de que se dejó de tomar su medicamento. Oti y Scott pelearon super feo. Y Oti decide pues irse de la casa de Scott. Y se va a vivir de nuevo con su familia, su mamá y su hermana. Pero pues esta pelea la llevó a un estado de crisis. Y ella va, Oti va al hospital a pedir ayuda. Y en el hospital ni la pelaron ni la recibieron. Y la mandaron a su casa como si nada. El 25 de julio Oti va por la pañalera de su bebé. A casa de la mamá de Scott. Y pues ahí estaba tanto su mamá como Scott. De hecho también estaba como muy paranoica. Es lo que relatan Scott y su mamá. Y pues llegó pidiendo también los papeles del bebé. Como el acta de nacimiento y cosas así. Y no quería, Oti no quería que nadie cargara al bebé. O sea la mamá de este güey le dijo oye lo cargo. No, 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 no. Estaba como loca, como si se lo fueran a quitar. Estaba muy mal. Entonces Scott decide amar a la policía. Porque Oti escapó con el bebé en el carro. Y dicen que ni siquiera le puso la sillita de bebé, el cinturón. O sea que se lo llevó así como super en chinga. O sea, entonces Scott llama a la policía y les dice que su mujer está super inestable. Y que pues tiene a su bebé y que le preocupa que se haga daño. O que le haga daño al bebé o ambos se hagan daño, ¿no? Pero pues la policía dijo, no pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Y pues no le dieron importancia. Pero las voces en la cabeza de Oti estaban empeorando. Le decían que el diablo estaba en su propio hijo. De hecho Oti ya no quería ver a su hijo a los ojos. Porque decía que el diablo estaba ahí. Estas voces también le decían que su mamá había matado a Marilyn Monroe. Y que su hijo era el apocalipsis. Estas voces también le decían que tenía un demonio en su estómago. Y que la única manera de deshacerse de este demonio era comiéndose a su bebé. Pero tenía que hacerlo antes de las 5 de la mañana. Porque si no se iba a desatar el apocalipsis. Ese día Oti le dio muchísimas veces el bebé a su hermana. Así como cuídamelo por favor. Se sentía muy mal. Le dijo que estaba escuchando voces. Pero pues la hermana ni su familia ni nadie hizo nada. Y su hermana se lo daba así como de ya toma tu bebé. Y ella no, no, no. Es que no lo quiero cargar. Quédatelo tú, quédatelo tú. Ya cuando Oti estuvo más tranquila, más calmada que fue en la noche. Pues la hermana le regresó a su bebé. Y cada quien se fue a su cuarto. Oti dormía con su bebé solita en un solo cuarto. Y ese mismo día. Pues el 26 de julio en la madrugada. Oti lamentablemente tomó dos espadas. No sé por qué tenía dos espadas. Pero las tomó. Y pues mató a su bebé. El bebé tan solo tenía tres semanas de nacido. Le cortó los dedos de las manos y los pies. Y lo desmembró. Esos dedos se los comió. Y luego comió también parte de su cerebro. De hecho Oti dice que tuvo que vomitar varias veces. Porque se atragantaba. Y pues para poder seguir comiendo. Vomitaba. Y lo intentaba tragar. Y así. Luego se acuchilló el estómago y la garganta. Y comenzó a gritar. Su hermana fue a verla súper espantada. Ella fue quien descubrió la escena horrible. Y pues luego lo voy a llamar al 911. Aquí te dejo la llamada completa al 911. Oh my gosh. I can't have any of the fire. Any más can we help you? I need an MBS at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Yeah. Is it a house or an apartment? It's a house. It's an emergency. And what's going on with the emergency? I'm sorry. What's the emergency? What's going on? Mi sister, she's her, her child, and she's even together. Hello? Hello? Tell me what's going on. Don't talk to the other people. Talk to me. My sister has, she's her, her child. Seriously, her, her child. How did she do that? What's going on with the child? The baby is dead, Gina. What did she say? The baby is dead. The child is the baby. The baby is three weeks, not even three weeks old. Three weeks old? Not even three weeks old. What did she do to him? Or her? She stabbed him. It's not all over the bed. I don't know. All right, ma'am. We're going to connect you up to the police, okay? Stay on the line. Okay, ma'am, I'm here. All right, go ahead. Ma'am, what is your name? My name is Patricia Garcia. Where is your sister at? Just stay there, stay there, Abby. Stay there. I'm sorry. Priscilla, where is your sister at? She's just sitting on the couch. She was going crazy last night. She was hearing voices. She kept bringing me the baby, and finally she calmed down, and I took her back to the baby. And then now I just woke up to her screaming. Okay, how old is the baby? Not even three weeks old. She's just, the baby is dead. The baby is dead. Oh, jeez, somebody called. Okay, there are other ways, buddy, okay? I need the keys so I can open the front door. Oh, my God. Ma'am, ma'am. Yes, yes. Do not touch the baby. Don't disturb anything in the area there, okay? My mom, my mom was holding the baby. My mom was holding the baby. Can I put the baby down? All right, all right, ma'am. Everybody's on the way to help you, okay? Oh, I need to find the key to the front door. No, no, I see nobody's dead. It's okay, baby. Just stay right there. Is that okay? Yes. I'm standing right here talking to you. Oh, my God. I can't believe it. Do you stand yourself? Yes. I told you to come to me. I'm not there, I'm standing right here talking to you. Oh, Priscilla. Yes. Where did she stab herself? In the heart and in the stomach, she says. No, no, no. Where did you sit here? I see a jab wound in her heart, yes. Your sister? I'm looking at her right now, yes. Anna. Okay. All right, they're on their way, okay? Oh, my God. Oh, my God. I love you. Yeah, please. I love you. Mama, calm down. I'm going to go ahead and let you go, okay? They're on their way. All right, bye, 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 bye. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron a Oti llorando y diciendo que el diablo la había obligado a hacerlo. Varios de los policías que acudieron y que vieron la escena del crimen tuvieron que ir al psicólogo y al psiquiatra porque quedaron muy traumados. Dicen que ha sido de las peores escenas que han visto, pues, en la trayectoria que llevan. Oti fue hospitalizada y, pues, le diagnosticaron depresión y psicosis posparto. Por cierto, hay otra historia muy famosa en Estados Unidos de una mujer que también tuvo psicosis posparto, que es la de Andrea Yates. Luego te la cuento en un video. Y si no sabes qué es la psicosis posparto, no te preocupes, yo te la explico sin términos locochones. Pues es un trastorno mental, ahora sí lo dije bien, trastorno, que puede poner en riesgo tanto a la mamá como al bebé. Pero tranquila, le suele dar a tres de cada mil mujeres. En este trastorno, pues, la mujer tiene alucinaciones. Normalmente son acerca del bebé y normalmente le hacen daño al bebé o a ellas mismas. Los síntomas son confusión y desorientación, pensamientos obsesivos con el bebé. Como, por ejemplo, Oti tenía pensamientos obsesivos como que alguien le quería robar a su bebé o que el bebé era el demonio y así. También pueden tener paranoia, alucinaciones, problemas para dormir, intentos de lastimarse o lastimar al bebé. Y pues esto se trata con medicina y con tratamiento psiquiátrico. Normalmente dura más de un mes. Y pues finalmente Oti fue declarada inocente por estar mentalmente inestable. De hecho, se encuentra en una institución médica desde el año 2010 y por eso está en custodia. Y se va a quedar ahí los años que sean necesarios hasta que ella no sea un problema para ella misma o que no represente un riesgo para ella o para la sociedad y para nadie. Recuerda que si tú te sientes mal, o sea, mal como que no te sientes tú, te sientes triste o te sientes muy extraño, nunca está de más que vayas al psicólogo o que lo hables con alguien. Este ha sido uno de los crímenes más horribles, pero te digo, también está el de Andrea Yates y otros súper brutales donde mujeres le cortan los brazos y piernas a su bebé en nombre de Dios. Y todo por tener psicosis posparto o enfermedades mentales. Otro claro ejemplo es el de Mijangos, la hiena de Querétaro. Y recuerda que si te gustó este video, pues tú me puedes dejar un comentario, un like y compartir este video, pues con eso me ayudas muchísimo. Espero que te haya gustado esta historia, este crimen horrible y pues yo te deseo que tengas una escalofriante noche. Yo soy Sol Rivas, adiós.